Este domingo 27 Rocha corre. La dirección de deportes del gobierno de Rocha con el apoyo de la Asociación de Atletas del Uruguay desarrolla en la ciudad de Rocha la penúltima fecha del atletismo nacional. Inscripciones en Red Habitat de todo el país. En el Polideportivo de Rocha con el recibo de pago se entrega el kit de la carrera. Hay tres categorías, 1K, 5K y 10K. No te la puedes perder. Rocha corre el próximo domingo. Organiza dirección de deportes gobierno de Rocha. Trabajando del lado de la gente.